¿Sparks? 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 ¿Dónde estás? Espiro, no estoy en forma. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, la primera fresa del día! Muy buenas a todos, amigos y amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien nos encontramos, una vez más, con nuestro genial amigo Espiro. Nos encontramos aquí empezando muy a tope, combatiendo. Nos encontramos en este nivel que nos va a llevar un lugar bastante complicadito, pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Perfecto. Bueno, acá vamos a tener que usar mucho la mecánica de congelar para poder atravesar el lugar y, bueno, intentando tirarse al líquido verdoso, verdoso no, violeta y venenoso. Porque realmente no sé para qué es la plataforma, así creo que así llega. Nooo Acá tengo cristales que creo que son infinitos. Me paso mucho. Me las hago bastante mal, esta plataforma. Ambas cosas. Bueno. Perfecto. Me gusta pegarle estos bichejos porque son muy breves. En general, cuando se arma el puente, pues bueno. Es espectacular, vamos bien. Dios, que me pone todo un calor rarísimo cuando... Me pega. Me pega. Ah, genial. No tengo más maná. No tengo más. Con lo justo, amigos. Con lo justo. Yo me entusiasmado tirando así plataforma y tal, pero... Hay que... Dios. Ahí tenemos Vamos a recargar mana porque Necesitamos todo el mana para esta parte, creo Con casi todo En el mar que me doy cuenta que la explosión Es mal Cuando sea ruido Bonito es bien Bueno perfecto, me hacía el bicho, pero Me estoy por morir yo Lo cual es cosa mala Ahora sin molestias en el medio Vamos a ver que tal lo hacemos Vamos, respiro Con paciencia, tranquilidad, no hay ningún apuro Mentira, si hay apuro porque estas frutas no se rompen Al fin, respiro Al fin Me ha dicho Morir Y dame vida Ah, no, 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 no Estos bichos, asquerosos no Me ha dicho Perfecto Me agarraron Ah, que hay otra de esas cosas Pensé que no No hay razón Bueno Acá tenemos la primera pluma de Nier O tendríamos si la juntara Claro Ahí, respiro Y comenzamos muy espesos, ¿no? Hoy no es mi día para grabar respiro Por lo visto No pasará Algunos días salió mejor Otros peores No fue tan mal Podría haber sido peor No morimos Lo cual es un avance Dios Eso lo congelé para que me pegaran, pero No quiero eso Dios Sabía que me iba a venir a pegar Toma, maldito Perrazo Reriduf Longifingers Qué nombre más raro tiene en este espíritu En el uno es lo más fácil de pronunciar a los hombres Acá querré un hombre En este espíritu Wow Es que seca los niñas Seca los niñas ideas en el espíritu Uno De los nombres Y bueno Tienen que hacer nombre más raro Vamos a ver que tarda Cientos horas Bueno Vamos a ver por todos estos monos Bastante mal Esta parte Adiós Comandante Wow No voy a pegarle el que está aconflado Bien Estoy rebugueado Dios Está rebugueadísimo Todo vale Esta parte Se me bajan las primeras montañas Y se me rebuguea Vamos Vuelan todos Y pasamos Esta parte rápido Vamos No Snake Bien Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Cálmate 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 Perfecto Bueno Disparro Sin mi cargo Y vamos a darle caso Claro que sí Para si me dan ayuda Empezamos a poner el aliento de juego Voy a ponerle para acá Que viene más bonito esto Estos son los pasilones Así que no pasa nada Un poquito de frien Si no viene mal Bueno Bueno Estás Listo Mueren todos Perfecto Decimos bien Le tiramos fuego a la mecha Encendió el barril Y pumba Claro que sí Pero no hay tensión Actualmente Más monitos Al ataque No tenga No es el primero que se llama Si parece Vengan a hacer todo ¿Alguien más? Vamos Ah, usted Adiós Warrior Adiós amiguito Bueno Vamos a montarnos acá Porque Sparro aparece ahí arriba Y dice que vayamos por ahí Este Sparro tiene más clara Bueno Bueno, bueno, bueno Me están metiendo Una paliza En bomba Vos venís acá A llegar Venga, te voy a bajar Abajo Bueno, te moriste Pero Te voy a bajar vivo Y bueno Es una mala suerte ¿Qué es lo que te digas, hermano? Bueno Bueno Lo lento Y bueno Quería ver si podía juntar la Aferencia y eso Pero no No, Sparro No te caigas Perfecto Sparro, ¿a dónde? ¿Es allá de una o...? Sparro Sparro Indícame el camino Ah, bueno Acá ¿Tengo que ir acá? Sí Si no, yo creo que ahora sí Pues no tenemos que salir allá Pero solamente Llegamos desde acá Me golpeé el barril Para soltar Una bala De cañón Es claro que El barril No está desprotegido Lo tomo así Así lo pasamos rápido De esta parte Bueno Correcto Tenemos una bala De cañón Que por supuesto Vamos a poner Aquí ¿La pusimos? Creo que sí Perfecto, abrimos un caminito Y vamos a ir hacia el Tío, la cantidad de experiencia y cositas que hay por acá Quiero la experiencia, amiguitos, la mera experiencia, ahí está, gracias Long Snake, salpiente larga Había uno que era... Pequeno de salpiente o algo así, no puedo comer Vamos a romper todo eso, que la verdad que molesta el foguito Plumas no tenemos hasta dentro de un buen rato, que están casi todas juntas realmente Hay cinco pumas en esta parte Uff, cinco partes en esta puma Ajá, mi coordinación está espectacular, ¿no? ¡Oh! Mató Dios, esto no me puede apuntar Si le cargas mucho, se pasa por arriba y si le pegás poquito, pasa por abajo Y la verdad que me quedé pensando en eso Y mató Pero que difícil, que espiarle ¡Pero qué difícil, que espiarle! Parece que así de la mejor manera, porque de la otra manera no me puedo apuntar Y me pego cada rato Bien, 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 bien Para luego tenemos al tener tiempo, ¿no? Me veo complicado esquivarlo y eso, pero es que Me voy a apuntar, entonces No me lo esquivo ¿Esa la quise esquivar? No sé que por qué me pegó realmente Adiós pajarraco infernal Infernal Pajarraco ¿Por qué dice eso? No sé Vamos a cambiar el de lento, vamos a llevar el de hielo y vamos a ver si podemos mejorarlo realmente No no hay hielo de permanecerá después de la explosión congelado Ah, perfecto No no hay hielo de permanecerá después de la explosión para congelar los supervivientes Está bien, no tenemos para mejorar Ahí nos pone una cumbarrita transparente que va a titila Ahí no dice cuánto podemos subirlo Está bueno eso, ¿no? Eso ya... A veces uno no lo he entendido Bien, por acá no hay nada No, escondemos Este no es un enemigo grandote Me mató, no puedo creerlo Un golpe me mató Dios mío, qué manco que estoy No puedo sacar esto Bueno, por esto no pasa nada No puedo creer que me haya matado este Adiós Esto no tengo miedo porque mueren de nada No, el otro Piro, fócalo a él A él Ahí está, gracias Bueno, tampoco es tan fuerte Súper lento Y es bastante bueno Ahora el killo, creo Tres golpes y un par de combos Se muere Bueno, vayamos A continuar Compran para grandote más Cuando pegan, pegan fuerte Eso sí Pero Le cuesta pegar O sea, como que Tarda un año medio en pegar Y eso es bueno Pues Llegan a morir Eso sí Eso sí O bueno Me tirará al río Así que ganas experiencia Bueno, yo me voy a tu parte Ahí va Una mejora de vida Bastante obvia Aunque es un pelín complicada De juntar Vamos a ver qué tal lo hacemos A ver, esta parte Si no tiene mucha fe Puede usar el de tener tiempo No puedo creer que me haya caído Bueno, por qué me caí Porque la superficie De la medusa Es Mucho más pequeña De lo que pensaba A ver, esta parte puede ser Bien complicada Pero No debería ser un problema Ah, la parte como brillante Perfecto Estamos acá Bien Venimos hasta aquí Acá si no metimos este agujero Continuamos Pero por supuesto Que nosotros no queremos continuar ¿Verdad? ¿Verdad? Solamente queremos El 100% Así que lo que toca Es hacer El plataformeo duro No puedo hacer Me pegan mientras no me tire Bien Como dije No puedo hacer Me pegan mientras no me tire Y tenemos Un super hardcore Plataformeo Perfecto Y acá nos tiramos Para No puede ser Que Espyro No me hiciste El doble salto No sé qué pasa A veces no me sale bien El doble salto Yo lo aprieto Pero Como que No me lo hace Y juntamos la mejor Y bueno Hubiéramos llegado Pero No sé Me quedan fuerzas Para seguir Será que yo hago mal No sé O capaz que lo hago muy pronto O muy tarde La gente no lo sé Pero fallo Fallo muchas veces El doble salto Bueno Continuamos Juntamos lo necesario Y morimos Y morimos A dos centímetros De llegar acá Un fail Pero bueno Cosas que pasan Tengo problemas Con el doble salto Yo estemos jugando Crash Tal vez Me acostumbré El doble salto De crash Y este no es No hay mona no? Juntas como sonar el rey Vámonos acá Entré un poco La siguiente pluma De hecho Hasta acá Espiro, es más fuerte que yo, realmente no sé qué pasa con el doble de salto. Bueno, vamos a ver si podemos conseguirlo, ya he fallado un par de veces, he tenido un par de problemas con el doble de salto y otra vez por manco, así de simple. No importa si me electrocutan, a mí me encanta que me electrocuten así, un buen choquecito viene bien. No, mentira, pero bueno. Hay que tener cuidado con estos bichos porque bajan y suben, entonces, ¿qué pasa? Cuando querés subir por uno que está subiendo, pues bueno. No siempre es fácil. Bien, lo que hacer acá es esperar que empiece a bajar y ahí subimos. Perfecto, es un saldo justito. Bueno, acá tenemos la siguiente pluma. Si es que la juntamos bien. Perfecto, si lo necesitas, lo usas. Así de simple. Yo no lo uso mucho, pero realmente el juego te da la facilidad esa y... Espiro, me gira en cualquier lugar y se muere. Así de simple. No se muere. Porque lo acabo de dejar en el lugar donde comenzamos. Dios, no lo puedo creer. O sea, fue de milagro no no muriera. Me daba lo mismo realmente, pero bueno. Ahora tenemos diez plumas. Nos quedan tres. Dijo que había cinco plumas y un aumento de menor de vida. Y si no dije, acá hay cinco plumas y un aumento de menor de vida. Bueno, me caí. Tanto lío para que caerme al final de una forma muy tonta. La inercia de la medusa esa. Tengo que tener más cuidado. Está complicado esto. Está complicado aún. Tienen platas por medio de los... Duros. Tampoco tantos, pero bueno. Supongo que me está relajando un poco con estos Spiros. Tienen platas por medio así y me sorprende. Bueno, esto está hecho para que paralice el tiempo. Yo no lo hago, pero bueno. Bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar por el camino correcto. Después de todo el boroto para conseguir... Pasada en el camino correcto. La pluma. Al fin. Llegamos. 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 Sí, tierra firme. No importa si tienen grandotes. Quemen con veinticinco si quieren. Por cierto, no comenzamos el super de quiero. Esto es épico de super. Jajaja. No hay más allá. Eso sí. En tiempo creo que tardamos menos matándolo... Así... A cuerpo a cuerpo. hola perrazo qué me puede pegar a ver a ver recuerdo que por aquí había un un secretín y dónde era por acá, no sé, era acá un poquito más adelante vamos a matar a estos pesados pensé que lo tenía congelado no te la puedo creer me aparcado a ustedes dos me ha fallado la bola tranquilo no, aquí tienen buena onda expansiva, ¿no? ni perrazo perfecto, acá está el árbol este dije, acá está el árbol este o no o no ¿no era acá? pues parece que no no me confundí ¿dónde era entonces? tiene que ser acá ahí es hongo que me está trabando ahí está, acá era Dios este ferro no importa no importa la pluma de esta lo voy a matar porque están en el medio por pesado, perro bien, miren, ya ha muerto todo feliz ¿y dónde está ahora? acá está el otro bien, espiro caete, caete, caete bien, tranquilidad, paciencia a ver, desde acá tenemos que llegar, ¿verdad? si la cámara me enfocará lo que quiero es que acá hay como un tope y no me deja pero supongo que si, debería ser no, es que la cámara no me está enfocando esa parte porque justo el arbusto de acá atrás no me deja enfocar hay como un tope acá perfecto, solamente hay que saltar bien básicamente tercer pluma conseguido de esta zona y las otras otras están acá acá voy a tirarme al loco, ¿sí? voy a tirarme al loco 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 y me caigo porque me encanta caerme sí, que bien descaerse espectacular mejor que caerse es quedar sin maná a mitad de camino uff, vamos a morir seguramente me la voy a venir me la voy a venir con con toda hay dos plumas acá las últimas dos plumas de nivel derecho espectacular me salió el saldo y morimos más que espectacular a ver, Spiro no me gastes maná no necesariamente un poco lo mía gasté yo demasiado maná y bueno, caemos sí, llevamos sobrados llevamos sobrados Spiro a ver, Spiro llevamos sobraditos y un super cristal de maná bueno, está bien vamos por acá arriba y nada de poner bueno, no me voy a rejugar la vida por juntar unas gemitas de experiencia que están ahí por cierto bueno, sí me arriesgué mi vida por juntar unas gemitas de experiencia andamento bien, aquí tenemos una pluma pero es que quedaría dos y no era mentira hay una punta de Spiro donde tenemos que ir muy seriamente punta el camino Spiro y aquí bueno nuestro destino ahora mismo y qué pasa ahora pues que nos vamos a caer casi seguro no no nos quedemos quito a curar me caigo o no me caigo me ha salido bastante bien en comparación a cómo el cobre salió me parece que era 25.000 veces pero no llegas a la casa de Spiro ¿verdad? sí llegamos sí tenemos 13 plumas 2-2 perfecto tenemos todo lo del nivel ya me puedo relajar siempre ahí está la tensión de dejarte algo uno menos esto se llama experiencia vida y y mana gratis se suicidaron Nicole se suicidó con las veces todo que se suicidó y tras ¿Qué es ese árbol de las narices? Es bonito. ¿Nos vamos ya? Este parece ser el lugar, pero no sé qué tengo que hacer aquí. ¡Genial! Pues yo me voy a esperarte por ahí. Ya sabes, para darte tiempo. No sé, igual hay una florecilla que canta o un arcoiris que habla. ¿Hola? Estoy aquí. Dame una señal o algo. ¡Hora de desmayarse! ¡Te dejo solo, colega! ¡Oh, tío! Bueno, este juego siempre se me hace a alguien, ¿no? O Spiro o Spam. ¡Wow! ¡Qué patada me pegó! ¡Dios! Me está pateando la cara cada rato. ¡Ahí tenés! ¡Oh, tío mío! ¿Cómo me... no puedo esquivar una? ¡Ahí tenés! ¡Por la duda, para el tiempo! ¡Ahí tenés! 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 Bueno, he perdido dos veces en este jefe, ¿eh? Más complicado, vale, eh, igual. Voy a poner fuego. Perfecto, derrotamos la primera fase. Es difícil el jefe este, eh. Bueno, más que la real, porque lo cual es que perdés, te arranca desde el principio. Y es como que tuviera tres fases. Son dos, pero bueno, una está viviendo dos, por eso que sea. Cuando hace como un chasquido, es que va a pegar de algún lado. El mana se recarga solo, por tiempo, digamos. Por más duro, para asegurar, uso para el tiempo. No es necesario, pero... Tiene bien. Ahí estamos andando, ahí estamos andando. Mal rollo, mal rollo. Y estamos como en la última fase, por decirse, la segunda parte de la fase 2. ¿Cómo crees que quiero irse? Estoy arrinconado. Apenas tengo margen para maniobrear. Me saco un montón de vidas, esto. Ven la comí de lleno Pero si está esquivando Pero, Dios mío Ni a cámara lenta lo esquivo Es que el margen que hagan para moverme es muy, muy pequeño Claro, como digo, el margen que te dan es muy pequeño No sé por qué esquivo para el lado que estoy encerrado Al fin, esquí algo, ¿no? Adiós, arboric Qué guerra que me dice, ¿eh? No está complicado, pero bueno Ah, ¿lo has matado? ¿Hemos venido hasta aquí para que lo mates? Espíro, soy el gran árbol Te llamo desde el más allá del vacío Por favor, ven a destruirme Sí, creo que no era eso lo que tenía que hacer Espera, no creerás que era el cronista Vaya El dragón púrpura que estaba merodeando perdido por el bosque antiguo Ha sido un estorbo para nosotros Vaya, ¿qué le pasa a ese idiota malbuceante? Yo que tú cerraría el pico No te lo voy a repetir Sparks, es mejor que no te metas en esto Sí, ocúpate de tus asuntos Y volviendo a lo de antes No, no era el cronista Quien quiera que sea Era arboric Y estaba decidido que fuese la atracción principal del torneo Pero lo has fastidiado Uf, qué pena me da Bueno, no hace falta que te arrepientas Lo harás bien ¿Qué ha querido decir? Por esto, Spiro va un torneo Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy Espero que hayas disfrutado mucho de esta aventura de Spiro Les mando un gran saludo a todos Nos vemos en más aventuras Hasta otra Cuídense